Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal, y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 229 del manga de Black Clover, el comienzo de la esperanza y la desesperación, y así es como yo creo que muchos ya lo vieron en los spoilers empezamos con una primera página color en la cual se nos muestran los nuevos diseños después del time skip y que les puedo decir hasta se ve impresionante honestamente si esperaba un cambio de diseños ya que es un time skip pero creo que el cambio de hasta es el más radical es donde se nota más la situación y es realmente espectacular y tremendo, bueno ahorita analizaremos más a fondo estos diseños pero recuerden que si quieren comprar ropa de Black Clover u otros animes en la descripción y en el comentario fijado va a haber un link para que vayan a comprar ahí con grandes descuentos y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno como vieron me emocioné al empezar a hablar de hasta pero la verdad es que creo que es de lo más relevante del episodio este nuevo diseño de hasta se ve espectacular su cabello un poco más puntiagudo este manto al estilo de yami de verdad que que macizo se ve hasta en este momento está mamadísimo podríamos decir muchos preguntaban que esa cicatriz de dónde viene y esa es una cicatriz que se hizo en la batalla contra mars es decir no se la hizo en este momento honestamente el diseño de hasta es espectacular cuando se ve un poco más a cuerpo completo también se le ven unas botas que están sencillamente geniales y épicas y bueno qué más les puedo decir adoro este nuevo hasta se ve tremendo se ve brutal y bueno creo que es bastante lógico ya que como comentaba anteriormente hasta no iba a tener la oportunidad de entrenar magia al igual que los demás por lo cual tenía que acondicionar mucho su cuerpo tener una mayor capacidad física y al parecer esa fue una de las bases de su entrenamiento aunque la verdad hizo mucho más bueno de hecho también nos muestran aparte de su barem que estuvo junto con él en el reino de corazón podemos ver a noel a mimosa y a nero honestamente creo que enero no cambió nada o no sé si el manto está un poco diferente pero honestamente enero es exactamente la misma en cuestión de diseño en cuanto a mimosa tampoco alcanzó a ver gran diferencia la ropa no varió tanto honestamente creo que tal vez el peinado ligeramente y en cuanto a noel pues también no hay gran cambio creo que el manto de blackpools lo cambiaron ligeramente pero creo que el cabello es uno de los mayores cambios y de ahí un poco el diseño pero la verdad no no es la gran cosa siendo que hasta este ya mi 2.0 es el que recibió el cambio más grande pero bueno ahora sí ya comenzamos con la review del capítulo que también trajo detalles tremendamente impresionantes podemos ver esta extraña base móvil del reino de la pica al parecer la cual les está ayudando a cruzar la zona cuantiosa de magia y aquí se nos muestra una pequeña probada de lo que puede ser el reino de la pica en nivel de maldad honestamente estuvo brutal y como les dije están usando esa gran fortaleza móvil para traspasar la zona cuantiosa de magia y para darle poder a esta fortaleza están usando a plebeyos con muy poco poder mágico absorbiendo todos humana que como ellos mismos comentan pues la verdad no es mucho mencionando que es un fastidio ya que esas personas tienen muy poco nivel mágico después mencionan que no importa mucho porque la verdad sólo necesitan que la mitad de ellos sobrevivan y aquí hay uno de los primeros detalles bastante interesantes en el cual un integrante del reino de la pica dice que el poder de la vida misma posee mana y que deben de aprovechar todo ese mana de ellos incluso de los niños mostrando esa frialdad pero esta frase también trae gran importancia nos comenta que incluso la vida misma posee mana y entonces cuál es la situación con asta ya que sabemos que él no posee mana en ningún sentido no posee magia ni mana entonces cómo es posible que asta esté en esta condición si él si tiene vida por así decirlo o tal vez su vida está proviniendo desde otro medio o tiene otra fuente que no es el mana y es un detalle bastante tremendo bastante perturbador y nos pueden ir soltando detalles o información con respecto al origen de asta y también de yuno que ya hablaremos más adelante podemos ver cómo undine detecta el movimiento de esta fortaleza y es bastante impresionante ya que se nos muestra esta habilidad de la omnipresencia que se comentaba de la princesa del reino del corazón como podemos ver hay una conexión directa entre undine y esta princesa y undine tiene la capacidad de estar en cualquier lugar donde haya agua y es una habilidad realmente tremenda y una vez más se nos muestra el verdadero poder de un espíritu elemental al 100% y es aquí donde la princesa del reino de corazón nos empieza a comentar la situación y que en este medio año el cual ha sido de entrenamiento el reino de la pica no se ha quedado inmóvil y es un detalle bastante interesante ya que eso es lo que estábamos comentando si ellos van a entrenar seis meses pero el reino de la pica se va a quedar parado y al parecer esto no va a ser así como era lógico suponer esta zona de mana cuantioso pues no se les facilita mucho para atravesarla y era lo que deliberadamente defendía de cierta manera a los otros reinos pero una vez que se logró atravesar hacia el reino diamante las fronteras se acaban de hacer mucho más cortas un detalle a resaltar también en este punto es que si se nos muestra que gran parte del reino diamante ya ha sido dominado pero también al parecer va a entrar a la batalla el bosque de las brujas ya que como sabemos se encuentra al oeste de la frontera entre el reino del trébol y el reino diamante es decir está a punto de ser atacado y ser dominado por el reino de la pica por lo cual la reina de las brujas tendrá un enfrentamiento brutal si no es que ya lo está teniendo en este momento y creo que eso es algo que tengo muchísimas ganas de ver ya que esta reina no nos demostró todo su potencial y me encantaría verla en acción por lo que nos comentan también la pica ya tiene por objetivo conquistar el reino del trébol y del corazón después comentan que tratan a sus ciudadanos de bajo nivel como si fueran objetos y los someten bajo tratos inhumanos mientras pasan la gran zona mágica una situación que ya se nos mostró anteriormente la pregunta aquí es que si son los mismos ciudadanos del reino de la pica lo cual sería una brutalidad o si están usando a los ciudadanos adquiridos del reino diamante lo cual también sería grotesco pero al menos nos haría suponer que ellos protegen a su mismo reino pero por lo que sabemos creo que el reino de la pica sólo le importa la fuerza militar y no se preocupa tanto por las personas sin tanto poder además de decir que está segura que él saldría corriendo a darles la cara si supiera de esto haciendo referencia a hasta después vemos que gaya responde diciendo que ellos fueron capaces de volverse fuertes porque son amados por el mana de la naturaleza y porque tienen la capacidad de invocar runas de forma efectiva estas características suelen encontrarse sólo en personas de alto nivel aquí un detalle interesante es si a todos los demás que entrenar aunque obviamente si tenían magia ya tienen también la habilidad de usar las runas yo creo que es una habilidad que todos van a dominar o al menos eso esperaría y vamos a ver si todos actualmente se volvieron nivel 0 en este momento no nos mostraron aún los nuevos diseños de los demás de hecho muchos comentaron que a finral lo sacaron de la portada porque en teoría él también se encontraba en el reino de corazón pero pues lo sacaron de la portada pobre finral y básicamente ese va a ser el crecimiento del resto de personajes un aumento en su mana probablemente alcanzar el nivel 0 y la habilidad de usar las runas pero lo que nos dejó realmente impresionados son todos los avances de hasta ya que mencionan que gracias a que se quedó con ellos y a pesar de no tener ni una sola pizca de magia fue capaz de volverse así de fuerte que gaya esté reconociendo la fuerza de hasta es un tema bastante interesante yo creo que en términos de fuerza física ya debe ser superior a todos ellos ya debe rivalizar con yami yo creo que ya están prácticamente a la par un detalle bastante interesante ya que se nota en la musculatura de hasta la princesa menciona que esa habilidad viene del nivel oscuro pero que lo más sorprendente es que es muy trabajador y tiene a gallas y para colmo detesta perder y esa cualidad son las que lo llevaron a obtener el tremendo poder que tiene actualmente y nos dan la primera pista de las nuevas habilidades de hasta que honestamente fue impresionante este capítulo me encantó y vemos que tiene la capacidad de deslizarse como en una tabla de surf sobre la espada de danma esta es una de las primeras habilidades de hasta y realmente es tremendo de hecho empiezan las comparaciones del mjolnir de thor con las espadas de hasta de hecho respecto a esto hicimos una teoría que estaremos subiendo el domingo de hecho la hicimos antes de ver el capítulo entonces tiene méritos por ahí pero bueno ya lo estarán viendo el domingo ya está programado como saben no voy a estar pero bueno ya está programada la teoría para el domingo así que no se la pierdan después pasamos a ver la situación con estos miembros del reino de la pica los cuales tratan terriblemente mal a los pobladores sin tanta magia vemos cómo están usando a las personas como simple combustible es decir les dicen que a los caídos simplemente se los lleven y que pasen los siguientes y después vemos una situación que realmente me sorprendió a ver aquí se divide en varias partes primero un detalle que vi que se estaba debatiendo bastante es cuando hay una mujer abrazando pues a una pequeña niña menciona que esa pequeña niña tiene apenas una pizca de poder mágico muchos estaban comentando que ella mencionaba que realmente no tenía poder mágico y estaban diciendo que era la segunda usuaria sin poder mágico lo cual yo creo que es incorrecto según es la traducción en español lo que yo comprendo y también leí la traducción en inglés dicen que la niña tiene apenas una pizca de poder mágico o sea si tiene poder mágico pero es casi nulo pero si tiene lo cual la diferencia de la situación de hasta que hasta el momento a mi parecer es una situación única ya que él no poseen mana ni magia y hasta el momento no hay otra persona que se haya presentado con esta habilidad bueno a excepción de los que se les absorbe el poder pero nadie de nacimiento ha sido igual que hasta hasta el momento o eso quiero creer después vemos que este miembro del reino de la pica toma a la joven y le dice que que le hace pensar que alguien de tan bajo nivel puede hablarles casualmente si son parte de la militancia por el amor de dios vemos como ellos claramente se creen superiores y pueden hacer lo que quieren además menciona que ellos no pueden ni siquiera usar una magia defensiva decente mencionando que lo único para lo que sirven es absorber la poca magia que tienen mencionando que a esa joven le dará un rol especial le está pidiendo su cuerpo y honestamente eso no lo voy a venir se ve una escena bastante bueno pues la verdad es que no es muy descriptiva pero sí sorpresiva que se presente aquí en black clover y así es le rompe la ropa a la chica dejando pues entrever prácticamente todo bueno claro censura sean actúa un poco yo creo que en el anime esta escena a lo mejor y la omiten o la cambia de otra forma porque no creo que el anime en la situación que está lo vaya a transmitir censura sean va a actuar en este punto pero bueno en el manga se ve bastante explícito voy a poner unos segundos la imagen si quieren ponerle pause pero bueno continuamos con este tipo diciendo que puede darle un buen uso a un nivel bajo si es así de joven como ella así que debe sentirse dichosa y en ese momento la espada de danma atraviesa el muro pero al parecer falla en su objetivo y golpea a un lado de ese caballero del reino de la pica todos quedan muy sorprendidos vemos que hasta se queja de que el clima está muy loco en la gran zona de magia y que no puede controlarlo muy bien todavía maldita sea vemos como hasta extiende su mano grita el nombre de la espada de danma cazademonios asesina demonios como le quieran decir y la espada vuelve a su mano haciendo una referencia directa hacia thor honestamente y yo creo que todos queremos oír la frase de traiganme a meyícula eso sería simplemente espectacular y después vemos la tremenda aparición de hasta con su nuevo diseño su nueva forma sujetando su espada de danma simplemente épico aquí aplica bien la frase de cielos que macizo así es hasta me ha impresionado como les dije sus botas su diseño en general es espectacular lo vemos bastante confiado su actitud es bastante genial en este punto aunque creo que también influye que esté molesto por la situación y cómo han sido tratadas estas personas sólo por poseer poco poder mágico y después vemos que este tipo sigue muy confiado probablemente al no sentir poder mágico en hasta y ve que ese es un manto de caballero mágico del reino del trébol y le pregunta que qué demonios hacia ahí todos empiezan a sonreír y piensan que sólo es un idiota o algo así y vemos como este tipo se forja una enorme armadura honestamente no se alcanza a detallar de qué tipo es podría ser una armadura metálica pero realmente no grita el tipo de hechizo y le dice que no sabe por qué llegó ahí pero que está perdiendo su tiempo y que se ocupará de basura como era al instante y vemos que hasta de un solo espadazo del divisor negro destruye completamente este caballero del reino de la pica y nuevamente otra cualidad más de hasta que es ésta ya puede usar el divisor negro sin estar en su black form algo que es realmente brutal hasta pregunta a perder el tiempo esa es mi línea no sé cuántos son pero me ocuparé de ustedes en un instante así que vengan a mí basuras honestamente este es un yami 2.0 se ha ganado el título como tal hasta tiene bastante confianza en su poder por lo que podemos ver y sobre todo creo que está bastante molesto por lo que ha pasado como sabemos no le habían revelado la situación y al parecer de alguna forma se acaba de enterar y es por eso fue volando a comenzar la guerra directamente pero terminamos con otra escena que no me esperaba venir o sea dije ok creo que con el nuevo diseño de hasta y su presentación es más que suficiente pero regresamos a la aldea de hague y se nos muestra una escena brutal donde la hermana lily abre la puerta y se encuentra a un tipo tirado en el suelo que menciona maestro juno y creo que la cabeza de todos explotó en ese momento aquí se van a venir todas las teorías locas a ver qué es lo que nos hace pensar esto que el origen de juno está directamente relacionado con el reino de la pica y que este tipo había permanecido oculto en el reino de la pica y además podría ser que él fue el mismo que trajo a hasta y uno a la iglesia de hague ya que él conoce la información de que uno se encuentra en esa aldea y muchos comentaban que probablemente él no sabe lo fuerte que es uno actualmente él es quien dará aviso de que la invasión del reino de la pica está a punto de comenzar a ver claramente eso nos hace suponer yo no tiene una relación directa con el reino de la pica y obviamente con ese personaje misterioso que nos mostraron esta teoría se profundiza más podríamos casi confirmar o sea todo se está planteando para eso que el tipo que vemos al tipo que el look tanto temió podría llegar a ser el padre de juno y ahí se nos revela el origen del mismo no sabemos si directamente el origen de hasta estará estrechamente ligado a este punto es es posible que tengan un origen un tanto diferente como les dije vean la teoría del domingo está bastante interesante y podría complementar todo esto y bueno en cuanto a hasta todo el potencial que tiene actualmente al parecer ya tiene un control bastante bueno de la antimagia y eso de que pueda traer las espadas hacia él es brutal yo creo que usando el mismo poder de la antimagia es como está logrando esta situación a la parte de controlar a voluntad la espada de danma es realmente brutal una teoría que estaban comentando es que probablemente la habilidad de la movilidad de las espadas dependa de esta situación de que normalmente se ven atraídas hacia el mana y hasta podría controlar ya por fin la forma en que estas espadas se ven atraídas hacia el mana aprovechando el mismo mana natural que es algo que ya le debieron haber enseñado en el reino corazón pero honestamente esto fue tremendo hay muchas teorías por venir muchas situaciones con juno con hasta ver los nuevos diseños hay mucho por ver se va a venir la guerra ya van a comenzar las batallas todavía nos falta descubrir si hasta en su forma base es así de poderoso que tan fuerte se volverá en su black form tendrá una nueva black form esto esto se está poniendo muy muy bueno el diseño me encantó a mí personalmente el de los demás no tanto o sea no cree no creo que haya cambiado mucho pero ya quiero ver a los demás quiero ver sus nuevos power ups muchos nos quedamos con la duda de si leopold habrá logrado algo pero bueno recuerden que el día de mañana va a haber directo así es yo les fallaré en esta ocasión lo siento chicos pero no se preocupen porque leesh está para apoyarme y pues va a estar en directo el día de mañana va a ser una situación bastante inesperada leesh en directo vayan a apoyarla vayan a vayan a decirle sus teorías para que se ponga interesante yo creo que este capítulo da para muchísimas teorías la próxima semana ya estará en el directo y tenemos un invitado sorpresa pero ya les iré diciendo y pues bueno déjenme todas sus teorías en los comentarios no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo contenido de black clover y ahora sí sin nada más por añadir adiós